vale podemos continuar seguir adelante con este proyecto estamos en el proceso de descarga esto funciona bien indicaremos el lugar donde debe almacenarse el archivo el archivo mp4 que el usuario puede especificar el nombre por aquí ya tenía abierta una ventana es ésta hay diferentes modos de diálogo por aquí tenemos un código fuente este es el de agua de almacenamiento de archivo básicamente cerremos esto del lado derecho cuando hagamos clic en el botón básicamente disparamos el método 6 file este método pertenece de 6 file dialogue es un file picker 6 file result entonces necesitamos crear importar dos elementos por ahora dos elementos sería este file pique y file pique result event ubicamos aquí el código donde tenemos la importación ok podemos utilizar efe te ese alias y utilizar los dos elementos entonces básicamente sería copiar esto aunque también a crearlo aquí por el momento diálogo guardar archivo este file pique aquí colocamos el prefijo efe te punto file pique y ésta funciona a ver tenemos que disparar el file pique de forma manual tan 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 que director y este sería la ruta como tal ok pero tengo la ruta de qué manera esta de la función sea 6 pique file set file result es ésta la función como tal pero nosotros tenemos la pulsación a ver si estamos bien coloquemos copiaré esta función tal cual como está aquí a ver qué pasa efe te esta es básicamente una cadena voy a escribir aquí ruta y hacemos que se imprima en pantalla y hacemos que se imprima en pantalla pero este diálogo como lo hacemos visible pique file set stand hide all dialog sin overlay y deben estar ocultos entonces por aquí d 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 aquí del eje guardar archivo a ver cerraré la aplicación creo que está en ejecución por acá hagamos un cómic antes de avanzar almacena el diálogo para seleccionar archivo de vídeo listo ejecutamos otra vez ahí ya está activo el ambiente virtual por aquí tenía un ejemplo de vídeo permítame busco por acá ya lo estoy ubicando creo que es éste ya lo encontré hay un error control más vía de to the page first el control debe ser agregado a la página algo falta este es el diálogo como tal seleccionamos bien el error será que si colocamos esta instrucción acá arriba aquí puede ser donde donde se crea a ver otra vez ejecutamos el enlace del vídeo lo ubico otra vez por aquí está y nos aparece el diálogo por ejemplo si canceló si imprime cancel aquí cancelado vale perfecto si aquí escribo digamos abc.mp4 esta es la ruta en donde se debe almacenar el archivo listo ok pero save fire ya esta función descargar o sea que aquí tendríamos que llamar a esta función similar a como está aquí en el código esto es lambda listo listo entonces la función que se llama es esta de guardar archivo copiemos esto 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 lo quitamos de aquí descargar este este evento descargar porque aquí tendríamos el nombre del archivo si el resultado cancel cancel terminamos en caso contrario digamos acá bueno podríamos dejar de esa manera tan 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 podríamos llamar el método descargar pero el método este método este es un evento que se llamaba antes desde el botón descargar desde ahí entonces entonces que pasa si disparamos esta función sin evento claro aquí vería vendría la ruta texturlid perfecto la ruta aquí decimos descargar y le pasamos y le pasamos la ruta como tal básicamente sería de esta manera escribamos preparando la descarga del archivo ok entonces detengamos aquí la ejecución cerramos esto volvemos a ejecutar por acá está la ventana pegamos ahí descargar nos aparece el diálogo si presionamos cancelar no pasa nada si escribimos por aquí a ver en videos aquí que diga por ejemplo que diga por aquí demo.mp4 ahí aparentemente voy a verificar si ha descargado el archivo porque no hay ninguna notificación creo que no tan 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 si ubicando esa carpeta carpeta ya vamos a la función descargar porque a ver si aquí dejamos otra digamos a ver si aquí dejamos otra le damos ABC el video no existe dice que el video no existe porque toma el contenido de ahí este video aquí nos dio la ruta ah pero esta es de la ejecución anterior ah ya se que falta falta invocar la función descargar video en donde pasamos eh digamos el ID del video y la ruta entonces aquí vendría eh descargar video la ruta la tenemos aquí como parámetro entonces ajustes previo a la descarga del video ok entonces voy a detener esto y continuaremos en el siguiente video hasta la próxima a la 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 é la la